Cuatro horas del día, increíbles cosas que tiene, las frutas y las verduras que tiene es increíble. Te estoy contándole porque estamos hablando de la alimentación. Tasquito querido de mi corazón. Pero muy bien, buen día para todos. Vamos a hacer tu presentación, a ver. Los hechos más trascendentes de la historia, misterios y descubrimientos, guerras y fantasmas de la mano de Enrique Quito Galeana, historiador. Ahí está la presentación. Bueno, muy bien. Quito querido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas ferias de libro. Estuvimos en la feria de libro de San Luis con una profesora cena extraordinaria, muy culta, muy educada, profesores presentaron sus libros, sus tesis, etc. Después viajé a Paso de los Libres, pasé por el Gaucho Gil, saludé al Gaucho Gil de ir, saludé al Gaucho Gil de vuelta. Contame, está cambiadísimo, está limpísimo, están arreglando. A ver, están arreglando. Limpiaron una parte que era rosa y están arreglando. No ha cambiado mucho que digamos. Ahí falta una intervención. Está la intervención nueva. Pero falta un arquitecto que exija reglas de convivencia, que exija construcciones como... Yo no digo que exijan un edificio de pisos, pero que exijan una pared respetable, que exijan un sanitario limpio. Eso no lo viste. No. Agéndelo al interventor para mañana. Claro. ¿Sigue el mismo sanitario... Viejo. Como dice el correntino... Ah, o sea... No, basta. Hay personas que necesitan un sanitario limpio. No estoy diciendo que hagan todo azulejado o nada por el estilo. ¡No! Limpio. Limpio. Los baños sucios. Los baños sucios. La zona se mantiene todavía un poco sucia. Hay que limpiarla. Hay que limpiarla. Me dio pena porque el gaucho Gil merece el mayor de los respetos, como todas las creencias, y me parece que ya el gobierno tiene que emprender un hospedaje, algo por el estilo de una estrella. De una estrella. Baño privado, limpio. Exacto. Limpieza con seguridad y con luz. ¿Cómo estaba de luz? Poca luz. Poca luz. Como siempre, poca luz. ¿Y de qué manera saludó el gaucho Gil? Se le saluda con tres bocinazos. Y se le saluda con el corazón. O sea, que vos podés tocar los tres bocinazos, pero si no va tu corazón con los tres bocinazos, no va. Es decir, va la creencia. ¿Por qué le saludé a la vuelta con mayor devoción? Porque extravié mi celular. Y al extraviar mi celular dije yo, bueno, a la noche tuve que ir hasta la conserjería del hotel, y avisarle que me despierten a las siete de la mañana. ¿A dónde te fuiste a Pasos Libres? A Pasos Libres, sí. Estuve en un hotel ahí bastante interesante. Y me... ¿El Alejandro primero? ¿El Alejandro? Bueno, no es una maravilla, pero es un hotel. Es un lindo hotel. Es un lindo hotel. Y, bueno, allí prometí al gaucho que si me encontraba mi teléfono me iba a sentir bien. Encontré mi teléfono. Apareció, como parece, de magia. Así que... Vos sabés que a mí me pasó una vez en la Cruz Huil... Yo venía de Federación, de las Termas de Federación. Sí, 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 hermoso. Qué lindo lugar. Venía de tratarme, sí, viste, para así relajarte los músculos, los huesos, es maravilloso las Termas. Y perdí mi plata. Tenía un poco de efectivo. No era mucho, tenía un poco de efectivo. Tenían un rollo así de plata. Y se ve que quise me tirar en el bolso y no tiré en el bolso. Perdí mi plata. Y me voy, paso por la Cruz Huil. Y digo, pero la pucha, perdí mi plata. Chamigo, le pido plata a mi marido. Le digo, dame platita, voy a ponerle un poco. Voy a comprar unas velitas, voy a comprar una cintita colorada y qué sé yo. Porque yo, si bien no creo, tengo respeto por la Cruz Huil. Pero por supuesto, por supuesto. Me enseñó eso Julián Zini. Y, ¿cómo es? Me subo, hago, prendo la velita, me compro una cintita colorada, subo al auto con Hernán y nos volvemos, qué sé yo. Antes de llegar a Cuatro Bocas, me doy vuelta, qué sé yo, todo. El bollo de plata entre el asiento y... Se te cayó. Pero apareció. ¿Viste? Qué notable. O sea, estas cosas, después de mirar la Cruz Huil me escuchó, me dio bola. Mi teléfono se cayó en el auto de Dardo, justamente, en la parte de atrás, cuando yo levanté mi bolsita, que es la verde que siempre traigo, la de Moglia, y apareció mi teléfono. ¿Te paga Moglia para promocionar con la bolsa de su... No, 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 me regalza. Ridículo. Bueno, ya una cosa. Es boquense, no le pidas más. No, 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 hay que pedirle más. Escucha, Quito, querido. Sí. ¿Cuál es la verdadera... Antes de que me cuenten la historia de Liliana, en la Cruz Huil, ¿cuál es la historia de la Cruz Huil? La historia de la Cruz Huil está muy bien relatada por Federico Rainero, en un tomo, un libro excelente, que lo publica justamente el boquense, ¿no? Moglia. Moglia, bueno. Y es un hombre perseguido, fruto de las luchas políticas. Pero nacido en Mercedes. Nacido en Mercedes. Era un buen tipo. ¿Era un gaucho? Era gaucho, y era calavera. ¿Peón? Sí, peón. O sea, trabajaban campos allí, te preguntó. Y él se negaba a que los reclutasen. Porque antes el reclutamiento de tropas, como hasta la concreción, que era también igual, era un reclutamiento forzoso. O vas a la guerra o vas a la guerra. ¿Y quiénes iban a la guerra? Los hijos de los pobres, los desfavorecidos, los excluidos sociales. Porque los chicos bien, los niños bien, los bien... Sí, eso no se tocaba. No, no, eso había que protegerlos porque son la clase dirigente. Claro. En cambio, los carachas y te, como nosotros, adentro todos. Éramos tres hermanos nosotros, los tres hicimos la corriente. Y así también era el servicio militar. Y el servicio militar, claro, que era un desastre. Que vuelvo al servicio militar, que vayan ellos. Muchos se salvaban, muchos se salvaban. La gente de mayor posición social se salvaban. ¿Cómo se salvaban? ¿Vos sabés cómo se salvaban? Sí, porque hacían certificados médicos. No, primero certificados médicos. Segundo, iban al Distrito Militar Corrientes. El Distrito Militar Corrientes salía a la lista de los que fueron sorteados por la Lotería Nacional. Sí. Porque eso era correcto. Entonces venían y decían, ¿a ver este quién es? Este es Pérez Compán. Ah, bueno, rale, ponele a Juan Aguirre, allá de General Paz. Sí. Así era. Tanto es así que cuando yo fui a ver mi listado, tenía el sorteo de la Armada, dos años me tocaba a mí, siendo estudiante de Derecho, trabajando de maestro. O sea, una persona útil que está en la actividad cumpliendo un rol dentro de la sociedad ya. Sí, claro. Entonces que ya no necesito. Y te hicieron hacer el servicio militar. Y me llevaron, claro. ¿Hiciste? Hice, por supuesto. Y todo lo que hablan y critican, el 90% no hizo el servicio militar. Claro. Así que a mí que... Y aquellos que aún quieren que vuelva por ahí el servicio militar, tampoco lo hicieron. No lo hicieron y quieren sirvientes. Porque generalmente están vinculados a la familia militar. No todos los militares son incorrectos, ¿eh? No, claro. Pero... Hay buenos. Todos eran los sirvientes. Eran cocineros, los jardineros de las casas de... Ellos, etcétera, etcétera. Y lógicamente alguna vez ayudaban a ser marido también. Así. En el sentido de... ¿Cómo marido? ¿Le usabas al soldado para tener sexo? No, 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 no. No, las esposas. Por eso las esposas usaban a los soldados para tener sexo. Por supuesto. Ocurrió. Sí, ahí. Me ocurrió en Concordia. ¿Cómo? Casi me desmayé. Estaba yo litigando en Concordia por empresas gigantes de esa época. Sí. Que eran... Sí. Por ejemplo... No sé si puedo dar el apellido de... Da, da, da. Relac. Sí. Relac, Intemec y Jacobo Levitsky. ¿Cómo eras el abogado? Yo era el abogado. Atendía un juicio multimillonario contra Cuarone, el sexo. Ah, sí. Bueno, ganamos el juicio. Yo voy, estábamos festejando en un bar, dos mujeres muy bonitas, cerca, nos hacen llegar un mensaje con el mozo, y entonces le digo yo, que le invitemos con un champán. Entonces le dije yo, mozo, usted... Camarero, champán. Lo que ella pida. Selema, ella pidieron el mejor champán que había en ese momento, el espumante. Sí. Porque no habían importados. Y le digo a mi compañero de viaje, bueno, vamos, era piloto, pues yo iba en avión. Nos fuimos, nos sentamos a hablar con estas damas, nos fuimos a un albergue, tuvimos amor. Sexo. ¿Vos fuiste un tipo calentón? Sí, yo fui calavera. Yo fui muy vago. Yo te digo una cosa, este es realmente un tipo secón, chavago y mujeriego. Yo no voy a contar con quiénes anduvo que darían secado. No, no, no. Pero te pregunto, bueno, te fuiste a un trilo y tuviste sexo. Sí, bien. Bueno, todo bien, todo cariño acá, cariño allá, ducha, etcétera. Y dice, bueno, ahora me tienen que llevar a mi casa. Muy bien, ¿cómo no? Vamos. Manejaba mi piloto, mi secretario en Concordia. Mi secretario en Concordia no esperaba simplemente, él no participaba de la fiesta. El piloto sí. Muy bien, nos vamos, entramos al barrio militar. Y entonces... ¿Cómo no te cagaron a tiros? Y bueno, y entonces yo le digo, vos indícame, sí, por acá, por acá, por acá. Llegamos a una casa, sale un soldado con Cristo, abre la puerta, señora, etcétera. Muchas gracias, señores, muy amables por acercarnos, etcétera. Buenas noches, señora, etcétera, etcétera. La hija, la mujer del jefe del regimiento. ¿Sabes qué? ¿Y este sexo con la mujer del regimiento? ¿Le agradeció? ¿Y le agradeció, pues, si le... ¿Le agradeció? No, no sé, el jefe del regimiento me quería fusilar. No, claro. Después yo paraba... Escúchame, le compró champán, le usó el cuerpo, la llevó a un tilo, se bañó, la bañó y la devolvió con el... Pero la devolví feliz. Claro, por eso. La devolví feliz. Muchísimas gracias, encantado. Y la Virgen de Itatí, camarero champán. Atención, este... Quito, qué lindo. Ay, cómo me encanta esta historia. Quito, escúchame una cosa. Sí. Y la Cruz Gil, era entonces un peón, era buena persona. Buena persona. Ayudaba a la gente en lo que podía, lo amaban, tenía una viuda que... En las estancias a la Cruz Gil le dejaban caballos ya preparados con montura. Para que raje. Para que si el tipo era acorralado o venía con el pingo cansado, cambiaba nomás, saltaba al otro caballo. ¿Pero por qué era así tan querido? Porque un tipo, tenía carisma, no sé, tenía ya algo extraño. Era un hombre que era conocido ya como sanador. Ah, ya lo consideraban como... Ya era admirado y venerado, en cierta forma. Admirado y venerado y respetado. Y respetado. Sí, como los bandidos que nosotros conocemos, como Zamacola, el cordobés, mate cocido, etcétera, etcétera. El último Zapucay también. Bueno, escuchá, Quito, entonces él, por ejemplo, le dejaban en una estancia el caballo listo. Sí. ¿Y por qué? ¿En esa estancia qué hacía? ¿Trabajaba? En esa estancia él, en el caso de una viuda, él la visitaba a la viuda. Comía con ella, dormía con ella, etcétera. O sea que era un hombre, parece que era bastante apuesto. Lo que le genera la bronca a los opositores, porque él era autonomista, él era colorado. Él era colorado. Y entonces los liberales, que ganaron en ese momento el gobierno y estaban en el poder, ordenan que lo casen. Así, casar con Z. Casar, claro, que lo agarren. Y lo agarran y lo matan de una manera horrible, lo cuelgan de los pies de un árbol y lo deshuellan como un chancho. O sea que es mal. Lo matan los liberales. Los liberales. Cuando ya el perdón había llegado a Mercedes, y él le dice, mira que el perdón ya está en la comisaría, le avisa a sus verdugos, y antes de morir le perdona. Le dice, mira, yo les perdono, porque ustedes están cumpliendo con su deber, pero es injusto lo que están haciendo. Así nace el mito del gaucho Gil, enterrado en ese lugar por manos piadosas, que colocan una pequeña cruz en un campo ajeno. El dueño del campo trata de transportar la tumba a otro lado, y empieza a soñar con que el gaucho Gil le aparece, etcétera, etcétera. Se enferma el dueño del campo, el hijo del dueño del campo, se enferma, no había cura, no había cura. Entonces se va y se encomienda al gaucho Gil, y le dice, te voy a ir a reponer en tu tumba, pero por favor, curale a mi hijo, y se cura. Esos son hechos documentados por el autor del libro que cito. Entonces así nace el mito del ocho Gil, que primero fue una cruz, después fue un lata con velas, y después fue... Sí, la cadena, las donaciones, y todas las cosas. Y ahora es el emporio que es. Ahora es el emporio. Pero ahora con la intervención, uno se pregunta, ¿dónde fue a parar? La justicia, eso no dice, todavía hay que seguir ese tema. Horacio, ¿dónde fue a parar? Por ejemplo, había hasta la camiseta del 10. Sí, vendió todo. La interventora anterior, ¿no? Sí, señor. Esto fue una gran estafa. Eso ya lo hablamos acá. Sí, terrible. Bueno, ahora te voy a preguntar específicamente que le tocó vivir una historia del gaucho Gil a una correntina, y el cuento se llama Liliana. ¿Este cuento ya está publicado? Cuando salía. Está escrito por mí, tiene ya referencia de propiedad intelectual. Sí. Lo escribí hace dos días. Ah, ¿por qué esto te pasa a vos cuando estás viendo ahora? No. ¿Te pasó a los libres? ¿Te cuenta la historia Liliana o no? La última vez que yo estuve acá... Sí. ...salí en Rioja. Y Agustín González... Sí. ...me para esta persona. Tengo que hablar con vos porque vas a decir que estoy loca, que estoy chiflada, pero tengo que hablar con alguien, tengo que contarle a alguien. Le digo, ¿puedo escribir lo que me vas a contar sin dar tus datos personales? Por supuesto que pude escribir, me dice. ¿Vos sabés que vos me conoces bien? Sí, te conozco bien. Le digo, siempre te dije campanita. Así le decía yo, campanita. Porque medio... ...podía haber sido vecina mía. Bueno, me dice yo... ¿Cómo vecina tuya? Vecina mía en el trabajo, ella. Ah. O sea, entonces yo me pongo un contacto, le escucho, ella empieza a descargarse, me dice, vos sabés que yo soy católica, apostólica, romana, pero de las católicas que tienen santos por todas partes. Sí. Lo cual yo puedo comprobar. Santo acá, santo allá, de San Margarita, hasta San Brombón, que no existe. O sea, y cerrada, o sea, ortodoxa, porque hay católicos que son bastante flexibles, como Jacques Margarita en vista, bueno, mira, no coincido con vos, pero te respeto, hay otros que son cerrados. Y bueno, ella era cerrada. Y se le enferma el hijo, se enferma el hijo de leucemia, y va con médicos, medicinas alternativas, medicinas científicas, medicinas de todo tipo, pero no hay, no se cura el hijo y que decae, decae, hasta que le dicen, hay una señora sanadora en el barrio Quilmes, sur de la ciudad, y esta mujer se va, a verle a esta mujer, la señora le recibe con una sonrisa, una afabilidad y una extraordinaria, y le dice, te estaba esperando. ¿Cómo te estaba esperando? Le dice, si yo no creo en usted, yo vengo porque estoy desesperado. Es que tus padres me dijeron que venga. ¿Cómo mis padres y mis padres más de 20 años? Le dice, ¿cómo se llaman mis padres? Fulano. Y dice, tu madre es así, tu padre es así. Llegan por la calle Perú, entre Moreno y Rivadavia. Tenían un famoso pesebre que se movía con el agua. Y los datos que solamente puede conocer una persona que conoció a sus padres. No, le dice, sus espíritus me visitaron y me dijeron que hay que encomendarte al gaucho Gil para salvarle la vida a tu hijo. Ella, por supuesto, recibe el impacto como si recibe una granada de mano. Y dice, si no puede ser que, mirá, le dice, yo no perdí tiempo, tu hijo está en las últimas. Anda con tu hijo al gaucho Gil. Total, perdido por perdido, vos me podés creer o no. Pero además vas a tener otras experiencias con tus padres. Te aviso ya, le digo. No me digas que yo no te avisé. Muy bien, esta mujer llega a la casa a hablar con el marido. El marido le dice, mirá, perdido por perdido, falta envido. Vamos. Se van con el hijo, al gaucho Gil, el hijo al llegar siente una sensación extraña. Es como si hubiese sido poseído por algo. Y le dice, mamá, le vamos a poner las velas que nos dijo la señora que traigamos. Llevaron bastante velas de diversos colores, entre ellos rojas, que son las que le gusta al gaucho. Se encomiendan al gaucho. Ella le va a hacer una especie de santuario al gaucho Gil en su casa si se salva a su hijo. Vuelven. Increíblemente, un mes, dos meses, tres meses. Ella empezó a soñar con sus padres, que se le... El chico empieza a mejorar, mejora, mejora, se cura. Le llevan a los médicos, le hacen todos los análisis clonales, monoclonales. Monoclonales. Y boludo, ya hago con el mate. Y bueno, estaba curado el chico. Me está jodiendo. No, estaba curado. Entonces se va a verle a la mujer. Y le dice, señora, se curó. ¿Y yo qué te dije? Ahora te van a visitar tus padres. Bueno, Liliana, ¿vos Liliana qué? Vos estás hablando de Liliana. Yo no doy apellido ni quien... Pero ella, ella es... Yo creo que la conoces. Claro. Ella hizo un monumento. Sí, frente a su casa. Frente a su casa. Y su hijo está resplandeciente ahora pese a tener una enfermedad. Gravísima. Dio la dirección. Ella es muy devota del gaucho. Y ella... Absolutamente. Siempre hay una velita prendida. Siempre... Todo el barrio enciende velas. La fiesta y la fiesta que le hace. Sí, 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 sí. Bueno. La conocemos. Pero ahí no termina. A la noche se le presentan los espíritus de su padre que se van corporizando delante de ella. Ay, no. Ese no sabe. Y lo invitan a viajar y la sacan del cuerpo. En cuanto a la vitalidad le dejan lo necesario para que ella siga viva dentro del cuerpo. A Liliana. A Liliana. Y la llevan de paseo. La llevan a su casa. La llevan a ver el molino. La llevan... El molino ya no existe más. La casa está totalmente cambiada. Pero ve todo su pasado, dónde jugaba, cómo iba a la escuela. Mirá qué maravilla, ¿no? Bueno. Y ella se ve desde arriba. Se observa desde arriba. Eso, ojo, ¿eh? El relato de Liliana. Que vos la conoces y cuyo nombre y tu apellido no importa. No importa. Bueno. La devoción que ella tiene hacia el gaucho Gil es una devoción perfectamente justificada y no desplaza su creencia católica. No desplaza. Pero tampoco deja de creer en el gaucho Gil. Ella le hace fiestas. El día del gaucho Gil es fiesta en el barrio ahí. ¿Por qué crees que se pasan todos estos mitos tan grandes? ¿Y por qué la iglesia no investiga estos milagros y los justifica? La iglesia católica, digo yo. Obviamente, los alberga, los recibe. ¿Los recibe? ¿Por qué? La difunta Correa también es otro caso. Es otro caso. Que también tiene muchos seguidores y todo eso. Gilda. No, eso me parecen son más mitos populares. Pero la difunta Correa es una persona, mujer, que después de muerta siguió amamantando a su hijo. Eso es en un lado ahí. Le dejan botellas de agua. La cruz de Francisco Pérez, que relata Federico Palma en la historia de la Academia Nacional de la Historia. Y uno se siente sorprendido. Uno se dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Pero bueno, creer o reventar hay cosas que ocurren, ¿no? Claro. Qué cosas que ocurren. Qué cosas que ocurren. Ah, bien. Me pareció de golpe. Eh. Son cosas que ocurren. No te preocupes. No te preocupes. Es buena persona. Sí, bueno. Sí, sí. Eh, quito querido de mi corazón. Eh, te agradezco un montonazo que hayas venido, como siempre, nuestro querido columnista. Y has publicado dos veces tu descarga en el diario El Litoral. Sí, 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 sí. Bien se portó el diario. El diario se portó excelente, gracias al diario El Litoral. Muy amable. Gracias al señor La Provita, que fue el que se comunicó conmigo. Y este tipo de discusiones científicas, históricas, tienen que darse en un ámbito académico de respeto y de consideración entre los que participan. De esa manera se discute la ciencia. Con Dardo Ramírez Bracci nosotros somos amigos entrañables. Fue mi alumno de primer año, es un profesor ordinario, es un profesor que está en la Academia Nacional de Lesya. Pero tenemos nuestras opiniones encontradas. Pero jamás, jamás nos faltamos al respeto. Nunca. ¿Por qué? Porque somos científicos. Te cuento que una amiga mía, que escucha y que está mirando en este momento, del interior de la provincia de Corrientes, me regaló tres documentos antiguos. Uno firmado por Pedro Ferré, una escritura. Otro por el gobernador Evaristo López, allá por 1860 y pico. Y otro firmado por Juan Esteban Martínez. Tres documentos del siglo XIX, valiosísimos, conservados por esa persona que dijo, en tus manos va a estar mejor. Así que a esa persona le mandamos cariño porque nos escucha. Un abrazo grande. Bueno, gracias Quito, querido de mi corazón. Gracias.